Saludo con mucho gusto a los maestros Jaime Hernández y al querido Paco Cruz, que ya llegaron para hablar sin censura. Paco, te saludo primero a ti. ¿Cómo te va, maestro? Paco, te saludo primero. Para intentar derrocar a Maduro. Pero eso nos aplicaron aquí. Es la misma receta, las mismas notas, la misma información. Hay mitos sobre Maduro hace muchísimo tiempo sobre la supuesta dictadura de Maduro, la dictadura invisible. Pero, ¿qué no decían de nosotros? ¿Qué no dijeron? La DEA, la CIA, le entraron aquí. En Venezuela están igual, Vicente, van a poder. Pues mira, llevan años inventando información. Los reales que hay una oposición que participó en las elecciones y que sacó más o menos entre todas 33 millones de votos. Y hay otra realidad. El chavismo está abismo. Por lo menos el 60% de la población de los venezolanos apoyan el chavismo y por lo menos 50% de la gente que fue a las urnas apoya el gobierno de Maduro. Así que, pero aquí estamos, Vicente, para hablar de otras cosas. Nada más era esto porque el caso de Venezuela es algo que nos querían, la misma medicina que nos querían imponer, recetar a nosotros, Vicente. Así es. Y hace un rato hice una referencia a Venezuela del Sur. No, me refería a Venezuela del Norte. Ya ve que los fachitos dicen que nosotros en México vamos camino a Venezuela con mucho respeto para nuestros hermanos venezolanos. Bueno, pues en Venezuela del Norte las cosas así. Y bueno, mientras vemos estos, estas intentonas contra el gobierno de Nicolás Maduro en la Venezuela.